En CDRAS hemos viajado a Segovia para acudir a la presentación internacional del nuevo Renault Austral, un SUV que llega al segmento C y que presenta su candidatura para ser un éxito. En nuestro banco de pruebas los especialistas se han subido al Citroën C5 Aircross y os contamos sus impresiones. Y nos montamos en la moto de la mano de Singletras Galicia y nos vamos a la Volta Galicia o ROAD 2022. A esta cita acudían más y traileros y endureros de todo España.